Día 37 de confinamiento, creo que no me he perdido, pues aquí seguimos, ayer fue un día, empieza a ser días un poco complicados, yo estoy con dolor de muelas. Hola, buenos días, llevo ya dos o tres días y me la puse y me calmó, si no es que no podía dormir. Y aquí, bajo la lluvia... Ayer hicimos un retorno a los años 30, nos quedamos sin luz por la lluvia y no luz, no nada. La ley de Murphy, encima se nos va la luz. Pero bueno, solucionamos bastante bien y acabamos desplumándonos al póker. Lleva seis años, ¿no? ¿Las has descartado las otras dos o no? ¿Tú tienes nada? ¿Tú tienes nada? Yo tengo color. Pero el papa tiene escalera de color. ¿Y tú? ¿Y tú, cariño? ¿Qué es esto? ¡Gracias! ¡Venga, gracias! ¡Vamos! 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 El confinamiento sigue igual. No se ve un atisbo de que nada vaya a cambiar y en lo que se refiere a nuestro trabajo, el trabajo relacionado con todo el mundo del espectáculo. Pues me parece que seremos los últimos en incorporarnos a toda la actividad laboral. Lo cual es un poco... Tendremos que ir adaptándonos y viéndolas venir. ¿Qué farán? Es lo que hay. Es lo que me encanta. A ver como sale de ahí. En estos momentos no puede salir... Ahora... Intenta salir... ¡Uuuu! ¡Que no puede! ¡Muy bien!